Para poder seguir los tutoriales podemos instalar un simulador DLT y un simulador de escenarios como Capture. Entonces, por ejemplo, el DLT en productos consolas, cualquiera de las dos consolas, voy a elegir por ejemplo Piccolo 2, tenemos el software de la consola que no vamos a descargar, el Piccolo 2 simulador que es lo que tenemos que descargar el manual por si lo necesitamos, aunque se descarga y está dentro del simulador y importante y obligatorio descargar las librerías, si no, no tendremos librerías de móviles. Y en cuanto al simulador 3D a Capture, en las descargas de Capture normal podemos descargar una versión para Windows o para Mac de lo que es el Capture, entonces nos van a pedir un email, sobre todo es importante el email porque a este email nos van a mandar un enlace que es de donde podemos descargar el programa. Una vez que lo tengamos, aparte, tiene diferentes ejemplos ya hechos. Nosotros con este simulador no vamos a poder guardar nuestro trabajo, sí que podemos jugar y hacer cosas, pero no guardarlo. Entonces yo estoy manejándome un poco con este primero para el tema de los cursos, ¿no? Y si alguno quiere seguir así más igual, pues está bien. En cuanto al simulador de Piccolo, he metido tanto el RAR que hemos bajado de la versión de Piccolo como el RAR de los fixtures, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es descomprimir ambas cosas. En cuanto al simulador, abro dentro y desde aquí mismo ya lo podríamos ejecutar, no hay que instalarlo. Y en cuanto a los fixtures, esta carpeta la voy a cortar de aquí y la debo meter directamente en Pegas. Eso es a la misma altura que Motor. Bien, pues directamente con un doble clic ya vemos que arranca Motor y lo primero que nos pregunta es si le queremos dejar comunicar o no. Hay que permitir el acceso para poder manejar las funciones de Ethernet. Capture sí que hay que instalarlo después del proceso de instalación. Nos generará un acceso directo que arrancamos y lo normal en este mensaje es ignorar. Aquí podríamos comprar la licencia, pero yo lo quiero simplemente como demo. Entonces podemos iniciar Capture desde cero o bien con nuestros ejemplos directamente arrancar desde un ejemplo. Actualizamos fixtures y lo que nos vaya pidiendo y aquí tenemos el ejemplo ya funcionando. Para comunicar el simulador de Piccolo o de Hydra con Capture, lo único que necesitamos es hacerlo por ARTNET, sacarlo de estos universos ARTNET al exterior o dentro del mismo ordenador. Entonces aquí veis la IP. La IP es la de mi ordenador. En el caso de la consola podríamos cambiarla y aquí si la queremos cambiar tenemos que ir a cambiarla al propio setup del ordenador para su IP de trabajo. Activo el menú, meto a mi consola que es la única que encuentro de momento en sesión y en la pestaña de ARTNET saco los universos 4, 2, 1 con los que vaya a trabajar. Yo estoy sacando los 4 porque en el show de demo se están utilizando los 4. Aquí veis que ya aparece detectado Capture. Es porque está dentro del mismo ordenador. Si estuviera en otro ordenador tendríamos que comunicar con un cable por Ethernet los dos ordenadores y tendríamos que controlar que la IP del uno y la del otro estuvieran en el mismo grupo de trabajo. Es decir, que los tres primeros grupos de números coincidieran y el último fuera independiente para cada uno. Aquí como estamos dentro del mismo ordenador no hay más que esta comunicación interna. Y en cuanto a Capture voy a maximizar esta ventana, voy a ir a Universos y aquí ya vemos que se están uniendo automáticamente, de forma automática cada universo con el que está entrando de fuera. Podemos unirlo nosotros a mano o podemos quitarlo. Decimos no quiero aquí el 3 y lo quiero aquí el 3 o el 2 y así conectamos. Esto es una detección prácticamente automática. Si aquí no encontramos nuestro ARTNET en herramientas, opciones, conectividad, pues podemos intentar ajustar un poco más porque direcciones nos estamos comunicando. Aunque en principio no deberíamos tener que entrar aquí si estamos manejando un solo ordenador con una única tarjeta de red. Hay veces que es mucho más fácil desactivar por ejemplo el Wi-Fi y arrancar los programas. Y luego ya si queremos volver a activar el Wi-Fi. Entonces, bueno, pues aquí tengo ya el ARTNET en el universo, en el primer universo y ahora en la consola. Pero voy a intentar configurar por ejemplo 10 canales. Ahora cogeríamos estos canales, pues los deberíamos estar viendo, los deberíamos estar viendo ahí, no me digas por qué, porque no tienen patch. Channel, channel, vale, default patch, sí, vuelvo a mi capture y ahí ya sí que estamos viendo los niveles, ¿no? Entonces directamente en escena 4, 5 y 6, 4, 5 y 6.